Yo no maté a nadie. Fue Altagracia. Inventó todo para f*** a mi familia. Igual que f*** la tuya. ¿Lucho Navarrete? Sí. Y necesito saber si es verdad que Altagracia lo odia. Tú trabajas para ella. Pues claro que lo odia. Si él es el culpable de que se muriera Isabela. Él no la mató. Es su mamá. No, a ver, eso dice. Pero él fue el que se lo pidió. ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¿A Altagracia? Que metió presa a Mónica acusándola de contrabando y al papá de Saúl diciendo que la quería extorsionar. A ver, está bien, Diego. En todo eso tienes toda la razón. Pero yo sí creo que la doña cambió. Altagracia es experta en fabricar culpables. Magdalena, para quitarse del medio al que le estorba. Y más ahora que está con este, el policía, Contreras. A ver, no solamente la doña está culpando a Lucho. Sino también la prensa. Ella siempre compró periodistas para hundir a las personas. Lo hizo con su ex marido, con Felipe. ¿Por qué no lo haría con Lucho? Si quiere quedarse con la empresa y la constructora de su familia. Y ahora, a ti que mosca te picó. ¿Por qué estás defendiendo tanto a Lucho? No es eso. Quiero saber la verdad de lo que le pasó a Isabela. Y por experiencia, sé que la verdad nunca es lo que dice Altagracia. ¿Y Noelia? ¿Qué me vas a decir de ella? ¿Que mintió diciendo que Lucho la secuestró? ¿Que inventó todo eso de que Lucho violó y mató a su hermana, Diego? Hace mucho rato que salió de la fundación. ¿Y solo está caminando algo? Pues sí. A lo mejor te quiere despistar. No, güey. Estoy seguro que no lo haya visto. ¿Por dónde están? ¿Qué? Ya sé para dónde va. El Ministerio Público. ¿Y no? ¿Quién nos va a denunciar? Soy el niño. Espera, tu apellido en la lista. Soy el miedo de garganta. La temblor desafina. Nuestro encuentro casó. La menos casó de mi vida. Usted se comunicó al número de Diego Padilla. Pegué su mensaje después del tono. Gracias. Ya vi que no te contesta. Pues porque no sabe que soy yo. Porque se imagina que va a entrar. No lo dejes. ¡Hay policías! ¿Qué quieres? Bro. Me hirieron, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? Con un cuchillo, güey. Ayúdame, güey. No cuento con nadie más. Bro. Estoy perdiendo mucha sangre, güey. ¿Cómo sé que es verdad? Me estoy muriendo, güey. Creo que... Creo que fue gente de alta gracia. Es mucha casualidad que me llames justo ahora. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Mándame foto. ¿Qué? De la herida, para saber si es verdad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gracias. Gracias, Dios. Y en la calle, bro. Sabes que no puedo ir a un hospital. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eran dos, güey, pero no los vi bien. Por aquí. ¿Qué? No fue alta gracia, hermano. Por ella me reconocieron. A lo mejor te reconocieron por las noticias, no sé. Es lo mismo. Alta Gracia fue la que dijo eso las noticias. Ella fue la que me... Quítate la playera. ¿Me ayudas? Parece que no es tan profunda, ¿eh? ¿No hay que coserla? Espero que no. ¿Qué? ¿Qué? Te da mucho miedo.